Nadie pensaría que en Bucaramanga uno de sus principales restaurantes se llamara Chiflas, pero es justo ahí donde está el verdadero sabor santandereano. ¿Qué más me hable Juan? Bienvenido Lorenzo a Bucaramanga, la ciudad de los parques, y al restaurante Viejo Chiflas. Que me han dicho que tiene 50 años trabajando acá en esta ciudad. Excelente, 50 años de historia, de buena comida. Tengo entendido que es la cocina criolla típica pues de acá. Sí señor, es la mejor de Santander y de Colombia. Yo estoy encontrado aquí, carne urbiana. Cabro, carne urbiana, pepitoria, la arepa santandereana. El desayuno típico. Viejo Chiflas. De acá. Excelente. Vamos a ver, ¿no? Claro que sí. Siga por favor. Bueno Juan, cuéntenme cómo ha sido la evolución, la historia del restaurante Chiflas. A ver, el restaurante nació como una necesidad que había de alimentar a unos obreros que trabajaban en la pavimentación de la vía que va de Bucaramanga a Bogotá. Los señores Héctor Osma y la señora Carmen, ellos empezaron a venderle la alimentación a esos obreros. Bueno y me dicen que Chiflas es porque ahí en ese punto el viento sopla mucho. Muy fuerte. Y produce un sonido como un chifla. Había mucho pino, hay mucho pino, entonces eso es un chiflido. Entonces dicen el alto de Chiflas. Ahora, hablemos de la carta. Entonces, ¿qué es lo que encuentran aquí? Principalmente el cabro, la pepitoria, la carne oreada, la arepa santandereana, el desayuno típico de Santander que es caldo de papa con huevo, la carne a la brasa, yuca, al vapor y arepa santandereana. La cocina santandereana se caracteriza porque es arraigada y es muy buena y es muy variada. Ustedes tienen platos, o sea, como ninguna otra región. De pronto, ustedes pueden pelear la variedad de platos con, no sé, con el Pacífico colombiano, con la Costa Atlántica, con el Valle del Cauca, pero son de los que más tienen platos. Sí, lo que es la preparación del cabro, de la arepa, es algo muy tradicional, algo muy de casa, de los abuelos, y eso nos ha llevado a tener una imagen en Colombia y el mundo de nuestras cocinas. Son 50 años Juan, 50 años de experiencia, de conocimiento. Para contar muchas cosas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, entonces, lo que quiero enseñarle, digamos, es la preparación del caldo, de asar un buen corte de carne oreada, de montar un buen plato de cabro con su pepitoria, su yuca y su arepa, lo llamativo y lo exquisito que es. Entonces, por favor. Vendemos y vamos al ataque. Por el viejo chimpas, al ataque.